Muy buenos días, bienvenidos a esta tercera entrega de premios del concurso escolar Ponte en Marcha, organizados por la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en coordinación con la Consejería de Educación y Deporte. Unos premios que tienen como objetivo la difusión, sensibilización y promoción de buenos hábitos en movilidad, respetando nuestro entorno. Fomentan la movilidad activa, los desplazamientos a pie, en patinete o bicicleta, como una alternativa al vehículo privado. Premios dirigidos a la comunidad escolar, centrados en el alumnado, para lograr su concienciación y así, a través de los escolares, llegar a toda la ciudadanía. Doy la bienvenida a nuestra consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, doña María Fran Carazo Villalonga, y también al Director General de Movilidad, don Mario Muñoz Atanet Sánchez. La organización de este concurso quiere destacar que, a pesar de la crisis sanitaria que estamos viviendo y la dificultad que todo esto ha podido conllevar a todos los centros educativos, los trabajos presentados a este concurso han tenido un nivel bastante alto, haciendo imposible conceder solo un premio. Así que, este año, vamos a tener dos premios en este concurso Ponte en Marcha. Por esto, damos la bienvenida a los dos centros premiados en este tercer concurso Ponte en Marcha. En primer lugar, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Federico García Lorca, de Córdoba, si nos están viendo, hola a todos, y al Instituto de Educación Secundaria Padre Poveda de Guadix, de la provincia de Granada, que por streaming están con nosotros en esta entrega. Bienvenidos y también bienvenidos a todos ustedes, a los asistentes en este Salón de Actos de la Consejería de Fomento. A continuación, cedo la palabra a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, doña María Franca Arazo Villalonga. Bien, venga, pues escuchamos primero al director general, don Mario Muñoz Atanet Sánchez. Sí, buenos días. Bueno, pues en primer lugar, dar la bienvenida a todos los asistentes y agradecer principalmente a los participantes, todos los participantes que han tomado parte en la tercera edición del concurso Ponte en Marcha, que este año ha estado muy condicionado por la pandemia, por el COVID, y esto les ha supuesto un esfuerzo principalmente a los colegios, que bueno, y a los chicos que han tenido que hacer los vídeos desde casa sin poder asistir al colegio ha sido un esfuerzo adicional. Este tipo de iniciativa se enmarca en la estrategia que estamos desarrollando desde la Consejería de Fomento, de la estrategia de fomento de la movilidad sostenible, ¿no?, una estrategia andaluza de transporte y movilidad sostenible que se apoya en tres pilares, ¿no?, que es la sostenibilidad ambiental, social y económica, y esta es una de las medidas en las que trabajamos en desarrollo de esa estrategia, es la formación y sensibilización en movilidad sostenible. Vamos a continuar con este tipo de medidas a lo largo de los próximos años y continuaremos con el concurso, la cuarta edición del concurso Ponte en Marcha para el año siguiente y también estamos trabajando dentro de este tipo de medidas en los premios de movilidad sostenible de Andalucía, en los cuales tendrá también participación los centros escolares y los universitarios. Y, bueno, sin más, quería agradecer al Colegio de Córdoba, que ha sido, digamos, el primer premio. Habitualmente desarrollamos este, hallamos el concurso en la ciudad donde se produce el primer premio, pero este año, debido a las circunstancias, pues, bueno, lo hemos tenido que hacer de esta manera, ¿no? Y, bueno, nada más, doy la palabra a la consejera de Fomento, doña Maritán Cala. Consejera. Pues, muchas gracias, director general. Muchas gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos presencialmente esta mañana, al equipo de la Dirección General de Movilidad. A todos, bueno, pues, muchas gracias, gracias, porque estamos en la Semana de la Movilidad Sostenible y este, pues, uno de los actos centrales. Es el tercer concurso, la tercera convocatoria que hacemos para sensibilizar, concienciar de esa movilidad sostenible que es tan necesaria también en los centros escolares a los más pequeños. Quiero dar la bienvenida y saludar a los niños, a las niñas de los dos centros que han sido los premiados, que son los premiados al Colegio de Córdoba. Os veo por ahí, os quiero saludar. Buenos días a todos. Buenos días, me encanta veros. Me hubiera gustado estar cerca de vosotros, poderos saludar. No es posible, tenemos un curso y hemos empezado el curso raro, con mascarillas, no podemos hacer grandes actos, pero sí que hemos querido, bueno, pues, veros y agradeceros el esfuerzo que habéis puesto para obtener este premio junto a vuestro profesorado, junto a vuestros maestros, que también son responsables de colaborar con el Gobierno de la Junta de Andalucía para sensibilizar y para plantear el proyecto que nos habéis hecho llegar. Y también al Instituto Padre Poveda de Guadix, de la provincia de Granada, saludarte muy especialmente, también como granadina. Estoy contenta de un centro de Granada, de la provincia de Granada, de Guadix, que conozco bien, pues también obtenga este reconocimiento. Esto es un reconocimiento a su profesorado, al equipo directivo y a los niños y a las niñas que han querido participar y que han querido también colaborar en sensibilizar al conjunto de la sociedad. Esa movilidad tiene que ser sostenible, que debemos utilizar el vehículo privado para lo mínimo, para lo indispensable, que contamos con una amplia red de transporte público, nuestros autobuses, nuestros metros, el transporte público que estamos potenciando, mejorando. Ahora también sumando medidas de seguridad para recuperar la confianza de los usuarios. No podemos dar un paso atrás respecto al uso del transporte público y en ese camino pues estamos trabajando también desde esta consejería. Quiero agradeceros vuestros trabajos. Al cole de Córdoba lo habéis hecho con la música, utilizando un rap. Me ha encantado, me ha encantado como intentamos atacar esa capa de ozono a través de la música y os tengo que felicitar. Y también, bueno, pues al Instituto de Guadix, que con su profesorado a la cabeza pues ha recomendado y ha conseguido que buena parte de su alumnado pueda llegar a su instituto utilizando la bicicleta. Decía, por favor, vamos a cambiar, vamos a cambiar ese coche, ese vehículo privado por las bicicletas. De ahí también el premio. Son bicicletas para seguir utilizándolas, empleándolas por el patinete, por el transporte público, los autobuses, nuestros coches para lo mínimo, porque ayudamos también a mantener nuestro entorno, a cuidar nuestro medio ambiente, a que nuestro aire sea más limpio y con las bicicletas también nos cuidamos nosotros. También es una forma de hacer deporte y de mejorar también nuestra salud. Luego, enhorabuena a los dos centros, a su profesorado, vamos a seguir insistiendo, no solo en esta semana, el resto de todos los días del año en que tenemos que poner en marcha actuaciones para favorecer esa movilidad sostenible. Pero especialmente esta semana estamos en esa tarea, el conjunto de la Dirección General de Movilidad y la Consejería, trasladando ese uso del transporte público y las actuaciones, más de 400 que vamos a poner en marcha para favorecer la movilidad y para favorecer que esa movilidad sea sostenible. Por tanto, enhorabuena, muchas gracias a todos. Nos alegramos. Dad uso a esas bicicletas para llegar a vuestro centro educativo, para utilizarlas en vuestro día a día y ayudarnos a ser altavoz, ayudarnos a concienciar a los demás, ayudarnos a sensibilizar. Hoy no solo tenéis un reconocimiento, hoy ya sois aliados también de esa protección de nuestro medioambiente, del cuidado de nuestro entorno y del uso del transporte público y de otros medios de transporte que sean menos contaminantes y que nos ayuden a cuidar nuestro medioambiente. Muchísimas gracias a todos por participar. El año que viene, desde ya, prepararemos nuevos proyectos con otros coles, con otros institutos, con su profesorado, porque hacerlo y sensibilizar a los más pequeños a hacerlo desde el principio, pues es una obligación de todos. Muchísimas gracias y que disfrutéis de ese premio, de esas bicicletas. Y seguimos, seguimos con esta entrega de premios. Ahora con los protagonistas, con los ganadores de esta tercera convocatoria del concurso Ponte en Marcha. Comenzamos con el Colegio Federico García Lorca, de Córdoba. Vamos a ver sus trabajos presentados mediante un montaje audiovisual que resume las actividades y los juegos que han creado para la difusión de su proyecto. Damos paso hasta que la capa de ozono haga plot del Colegio Federico García Lorca, de Córdoba. Adelante. Amigo, hay que cuidar del medio ambiente, ¿sabes por qué? Te lo explico lentamente. Tuvo de escape, coche haciendo derrame, chimenea y desagüe, todos contaminando el aire. CO2, CO2, hasta que la capa de ozono haga plot. CO2, CO2, hasta que la capa de ozono haga plot. En mi barrio seremos pobres, pero sabemos movernos mis coches. Nos gusta desplazarnos, pero contaminarnos es necesario. Pensa, no seas un gancho, te vas en bici y te trazas por paso. CO2, CO2, hasta que la capa de ozono haga plot. CO2, CO2, hasta que la capa de ozono haga plot. Cuando vayas por tus colegas, ven el bus o haciendo parkour. Seguir caminando, no contaminando y deporte practicando. Con mi rap te voy a recomendar, hazme caso, te lo digo de verdad. El planeta Tierra debemos salvar, con movilidad sostenible lo logrará. ¡Bum! ¡Chao, chao, 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 cha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 de fomento. Y en mi caso, esta mañana que venía para el centro, hoy en la radio además una noticia de Granada y me ha parecido interesante también, quiero felicitar al Ayuntamiento de Granada por la propuesta que van a hacer de 5.000 aparcamientos para bicicletas, de ellos 2.600 y pico están previstos para el mes de junio y hoy creo que se inauguraba en 238, creo que son iniciativas que hay que reconocer. Gracias. Parece que no tengo sonido. Se me ha oído, perdón. Muchísimas gracias, director, por la participación. Le hemos entregado ya ese diploma que acredita la participación del centro en este concurso y también las bicicletas que estaban ahí al fondo, la hemos podido ver. En total serán 25, en los próximos días llegarán las 22 restantes para todos los niños y niñas que han participado con sus cascos correspondientes. No sé si el director quiere decir algo más. Sí, bueno, en nuestro caso simplemente, bueno, excusar la ausencia de alumnos, la entrada de alumnado al centro es totalmente independiente de los centros de primaria y, bueno, estamos en fase de adaptación del centro a todo el protocolo y tenemos una entrada flexibilizada y escalonada de los distintos niveles. Nos parecía también un riesgo innecesario el traerlo a alumnos sin necesidad. Bueno, ellos están igual de contentos con el premio, pero algunos tenían que desplazarse en transporte y, en realidad, pues hemos preferido esperar a que se incorporen con su grupo normal cuando llegue el momento y evitar riesgos innecesarios. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo a todos los participantes, tanto del Colegio de Federico García Lorca como también al Colegio Padre Poveda de Guadix. Muchísimas gracias a todos. Hasta aquí este acto de entrega de premios del tercer concurso Ponte en Marcha que organiza la Consejería de Fomento. Muchas gracias por su asistencia, señora consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y gracias al señor Director General de Movilidad. Gracias a todos los asistentes. De nuevo, nuestra enhorabuena a los premiados y, bueno, pues recuerden todos que tenemos que cada vez más sensibilizarnos con lo que es la movilidad sostenible y nuestro entorno. Gran parte de nuestro futuro depende de ello. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.